Como siempre es un gusto saludarlos en este espacio de MexNews y en esta ocasión quiero platicarles que me he dado cuenta de que comienzan a presentarse muchas enfermedades comunes durante esta temporada de invierno como lo pueden ser por ejemplo la gripe como puede ser la influenza y otras más con las que no estamos tan familiarizados tal vez en el tema de los síntomas para poder identificarlos al lado de el COVID-19. Es importante saberlo y por ello se encuentra con nosotros la doctora Vivian Moncayo que es jefa del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Juárez de México. Ya está lista en la línea bienvenida Vivian, ¿cómo está usted? Gracias, es un placer siempre estar con ustedes colaborando. Quisiera comenzar doctora Vivian preguntándole cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes durante esta temporada. Esto es un tema bastante interesante porque efectivamente con la llegada del otoño y del invierno, del cambio de clima y del frío, se acompañan algunas otras enfermedades de esta temporada. Principalmente enfermedades infecciosas respiratorias, virales como son influenza, rinovirus, sincicial respiratoria y también las enfermedades alérgicas como el asma y la rinitis alérgica. Cuando tenemos una enfermedad alérgica, vamos a empezar por las no infecciosas. Cuando tenemos una enfermedad alérgica como la rinitis alérgica y el asma, son enfermedades que generalmente el paciente se siente bien de estado general, no tiene un ataque al estado general, no observamos fiebre, empezamos a sentir escurrimiento nasal, estornudos, comezón de ojos, sobre todo cuando hay exposición a un agente alergénico como por ejemplo el polen, el polvo o algún epitelio de un animal. Estas síntomas mejoran, no duran todo el día, duran parte del día y el paciente con un poco antihistamínico está bastante bien, pero en general el paciente se siente bien. ¿Cómo podemos evitarlo? Que estos pacientes que se conocen alérgicos o que saben que hay una periodicidad, es decir, que cada año en esta temporada se enferman sin infiebre, sin ataque al estado general, lo más probable es que se trate de una alergia, entonces acudan con su médico para tener un tratamiento de control y evitar que tengamos estas exacerbaciones. Ok, ya nos comentó acerca de las enfermedades respiratorias de alergia. Ahora, ¿qué pasa con aquellas infecciosas? ¿Cuáles son y cómo podemos identificarlas del COVID-19? De las enfermedades infecciosas lo que más frecuentemente tenemos en esta temporada son los virus respiratorios, como la influenza, sabemos que empieza nuestra temporada de infección por influenza virus, está el rinovirus, el virus incisial respiratorio, que generalmente pueden estar presentes a lo largo de todo el año, sin embargo en la temporada de otoño-invierno la presencia del frío pudiera favorecer estos virus respiratorios y que haya un poco más de transmisión. Se transmiten al igual que el coronavirus por gotitas del flu, es decir, con gotitas de saliva que pudiéramos liberar al estar hablando, entonces hay que tener siempre mucho cuidado. Son enfermedades prevenibles, sobre todo de influenza. El rinovirus y cincisial respiratorio no son de vacunación, no tenemos vacuna para este virus, sin embargo son enfermedades que se van a presentar de igual manera, con fiebre, pueden tener ataque al estado general, escurrimiento nasal, pueden tener tos y por lo tanto va a tener un poco de similitudes con COVID-19. Influenza no tiene, por ejemplo, no tiene la falta de olfato que se denomina anosmia, ni tampoco tiene la disgencia que es la alteración del sabor de los alimentos. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta información tan valiosa. Vamos a estar al pendiente de todas las recomendaciones que nos dio. Invitar a todas las personas a que identifique cuáles son estos síntomas relacionados al COVID-19, ya mencionados por la doctora, y si ustedes tienen alguna enfermedad, tomar en cuenta cuáles son los síntomas que podrían llegar a tener en esta temporada. Muchas gracias, doctora, qué amable por respondernos esto. A ustedes, muchísimas gracias.